Este diablo odioso quiero agradecer a Dios, por haberme permitido estar aquí con ustedes, para no partir los santos que Cristo me regaló. Y para darle la honra como Él se la merece con todo mi corazón, también quiero agradecer a los que me invitaron, y quiero darle las gracias al Espíritu Santo, porque dice en su palabra que la vida en la avanzo, y espero que estos cantos, que hasta ahora les comparto, sean televisión.